Ajá, es el JS una vez más, me di cuenta de lo que en realidad eras tú Me di cuenta de lo que sentías por mí, solo era un pasatiempo Que aquellas cosas que me dijiste no eran ciertas, ya no te creo, ya no queré más en tu juego Me di cuenta de que ama nunca te daña, y tú de cualquier forma me dañas Que pensabas que te iba a durar toda la vida, hoy me alejo porque sé que causas heridas Busca gente de alegrías, porque las mías cerca de ti no se sienten vivas Las heridas que compaste se van a sanar, y no te deseo nada más Porque yo ya me cansé de jugar, si tú no sientes nada en realidad Un te amo por favor, tus absurdas palabras ya no voy a confiar Un te extraño, solo extrañas pelear, hacer que me sienta fatal, eso ya no va a pasar Porque el juego se terminó, lo más importante fue decirte adiós Lo más importante fue decirte adiós Me di cuenta que solo era tu juego, pero pues esto ya no va a volver a pasar Me di cuenta de lo que en realidad eras tú, bonita por fuera, por dentro estás vacía Que ayer era tu grande amor, por favor ya no me digas más palabras que me rompes el corazón Tú no sientes nada porque no conoces el dolor Me di cuenta de tus chantajes absurdos que me hacías para sentirme mal Tengo un grande corazón que de seguro te voy a dar Hoy escribo mi último mensaje así que vaya Ya no me busques porque te voy a bloquear, otra persona se merece tu lugar Ya no me busques porque te voy a bloquear, otra persona se merece tu lugar Ya no me busques porque este fuego se terminó Lo que sentías por mí nunca funcionó